Remixeando DJ Lore Bombax Y mi herida la solito me la curo yo Debí escuchar lo que decían en mi alrededor Que tú eras mala, mala Y que conmigo tú amas Y estoy tranquilo Porque en esta vida tú se pagas Solita vas a acabar Porque nadie se aguanta Y estoy tranquilo Porque en esta vida tú se pagas Ya no te dejo explicaciones Hago lo que a mí me da la gana Porque la que perdió Fuiste tú, no fui yo La que perdió Fuiste tú Y ahora me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahora de tu perdón Y ahora me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Pobre diabla Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por mí Yo ya me la estoy gozando Yo ya te avisé Que iba a volver Rogándome Que ya no quiero que me quiera Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste No se la hace a nadie No Y no quiero una explicación De cómo se fue tu amor Que ya no quiero que me quiera Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste No se la hace a nadie No Esto nunca ha sido amor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahora de tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor